¡Di! ¡Cheiru! ¡Aurrera! ¡Venga! ¡Aurrera! ¡Emonbogo! ¡Remonbogo! ¡Es itchí! ¡Dondo! ¡Dondo suez! ¡Arte suez! ¡Arte suez! ¡Perfecto! ¡Perfecto suez! ¡Enfileta daco su! ¡Largo ordis de pasata! ¡Baburrera puntxubet! ¡Akizu! ¡Hablan! ¡Hablan! ¡Baburrera puntxubet! ¡Biterdi zekizein ze! ¡Biterdi zekizein ze! ¡Aurrera! ¡Aurrera! ¡Ondo! 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 ¡Venga! 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 ¡Elegante suezeta! ¡Ziabugi! ¡Venga! ¡Gogor vueltan orain! ¡Gogor vueltan! ¡Emon Koyote! ¡Emon gogo! ¡Es itchí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Y anime bajujo! ¡Egen ti quedo! ¡Sherredo! ¡Chalu quedo! ¡Sherredo! ¡Venga Juan! ¡Fuego a la barraca! ¡Ondo suez! ¡Arte suez! ¡Arte suez! ¡Venga Juan! ¡Vigar al largo! ¡Unerdis de Beteta! ¡Venga! ¡Venga Barmetro vañaves! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Vosmetro, que chingona vera! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga, Juan Eneba! ¡Dale fuerte!